¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué tal habéis pasado esta semana? Espero que estéis todos muy bien. No sé si os habéis dado cuenta que no he dicho hola a todos como norma general que suelo hacer y es porque os he querido poner un nombre más cariñoso. Espero que os guste y que os haya hecho ilusión. A mí me lo ha hecho mucha. Así que empezamos con el vídeo de hoy. Hoy os traigo un vídeo donde os quiero explicar 7 consejos, 7 tips diferentes relacionados con la ropa, con la moda para tener en cuenta a la hora de escoger lo que nos vamos a poner. Así que espero que os gusten y os sirvan. Empezamos con el primero. El primer consejo que os quiero hablar es sobre los estampados. Y es que a la hora de comprar prendas que tengan estampados hay que tener en cuenta que contra más grandes sean los estampados, más grandes, más coloridos, que ocupen más la prenda más volumen nos van a dar en la parte del cuerpo donde los pongamos. Si son blusos nos van a hacer mucho más anchas de la parte de arriba y si son partes de abajo nos van a hacer las caderas también mucho más con volumen. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo consejo es sobre los colores. Si escogemos prendas con colores claros nos darán volumen, nos darán más anchura. Si los colores son oscuros nos adelgazan y nos hacen la silueta más proporcionada. El tercer consejo que os quiero dar es sobre los escotes. Los escotes tipo barco, las blusas estas que dejan los hombros al aire son muy bonitas pero realzan mucho los hombros, los hacen mucho más anchos. Así que también es importante tenerlo en cuenta. Si lo que queremos es que los hombros se nos den más estrechos hay que coger escotes en V. Y ahora os quiero hablar de tres tipos de escotes y los efectos que nos da cada uno. Tenemos por un lado el escote en V, el escote en pico, también conocido así. Este como os he comentado antes hace que los hombros se den más estrechitos, nos alarga el cuello y si tenemos poco pecho nos lo proporciona más, hace que tengamos como más. Así que este escote está muy bien. Luego tenemos por otro lado el escote en redondo que es tipo como este que llevo yo pero es un pelín como más abierto. Este también nos alarga el cuello y hace el efecto contra en el sentido de que nos ensancha los hombros y si tenemos mucho pecho también se nos ve más. Y luego para el tercer puesto tenemos el escote en palabra de honor que este nos proporciona la silueta. Los hombros nos queda bien, ni los hace tampoco muy anchos ni muy estrechos y si tenemos poco pecho nos lo realza, así que también está perfecto. Las rayas, que además ahora entramos ya a temporada marinera de verano y es que las rayas verticales nos adelgazan y nos estilizan y las rayas horizontales nos aportan volumen al cuerpo. Y ahora hablando sobre todo lo que sean partes de abajo, todo lo que nos pongamos en la parte de abajo, sea la altura de un vestido, una falda, unos shorts, unos pantalones cortos, contra más corto lo pongamos, la pierna más larga se ve. Si además nos ponemos unos tacones o unas cuñas, el efecto se multiplica. Así que este es un buen consejo para tener en cuenta si, por ejemplo, tenéis las piernas no tan largas y querréis que se viera ese efecto o si ya tenéis piernas muy largas y aún queréis pronunciarlo más, pues es perfecto. Y ahora vamos con los jeans, esta prenda tan fundamental y básica que tenemos que tener todos en el armario y que muchas veces nos cuesta de escoger. Si, por ejemplo, escogemos unos jeans con cintura baja, están indicados para las personas que tengan las caderas anchas. Si son de cintura alta, están indicados para las personas de complexión pequeña. Si son rectos, para las personas más bien bajitas y con la pierna un poquito ancha para que se equilibre y se vea bonito. Y si son acompanados, no están aconsejados para las personas bajitas, más bien para las personas que sean muy altas y con la pierna muy larga. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, que le deis a muchos likes, muchos, muchos likes, que os suscribáis al canal, que me sigáis en mi blog y en todas las redes sociales. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. No faltéis, ¿eh? Adiós.